95 prófugos de la cárcel en el rodeo de Porto Viejo de los 151 que se escaparon tras el terremoto del pasado 16 de abril han sido recapturados según el jefe de la policía en Porto Viejo, en la provincia de Manaví. Restan por recapturar 55 ciudadanos, cabe destacar que dentro de este proceso de búsqueda hay algunos que se han entregado voluntariamente entre el día de ayer y el día de hoy. Entre operativos y bloques de búsqueda de inteligencia de la policía, 60 han sido recapturados, aseguró Giovanni Ponce, jefe del distrito Porto Viejo. Entonces esperemos que en un poco corto tiempo ya tengamos a todos nuevamente al interior del centro de rehabilitación. Entre los recapturados la mayoría se encontraban en diferentes sectores de la provincia. Se han recapturado aquí en las inmediaciones de la ciudad de Porto Viejo, en Calderón, en Río Chico, han sido ubicados y el resto se han entregado voluntariamente. Unos se han entregado ante las autoridades de policía en las unidades de policía comunitaria y otros han acudido directamente al rodeo a donde se han presentado para ser registrados. Mientras se intensifica la búsqueda por aire y tierra por parte de la Policía Nacional. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz. Gracias. Gracias.